Bueno, Javier Laviña, chofer de Río Paraná. Javier, ¿qué pasó ayer? ¿Qué está pasando? Para tratar de entender un poco. Bueno, para tratar de entender un poco, nosotros ayer recibimos la visita de gente de UTA de la sección al Mar del Plata, pero que en realidad no viene por sus propios medios, sino que viene por un mandato de UTA central. O sea que los gremios, como otras instituciones, son orgánicos y no toma determinaciones por sí misma, tanto en Tandil como en la sección al. Había una orden de UTA a Buenos Aires de parar la empresa y bueno, nosotros lo que hicimos fue, la empresa nos comunica a nosotros, después bueno, entre todos los compañeros de trabajo, entre los que llegan a trabajar y se encuentran con que no salen a trabajar y los que estamos comunicados, se hizo una especie de asamblea para esperar decir lo que pensábamos o cuál era nuestro sentimiento. Bueno, no hubo posibilidad de negociación. En este momento el titular de la empresa está en Buenos Aires, en UTA, esperando ser recibido y conocer los motivos de la medida y por otro lado ver cómo se sigue, cómo se puede hacer. Javier, según lo que nos contaba ayer el referente que vino de Mar del Plata acompañado también más o menos por ocho personas, nos decía Adrián Jiménez que había venido en nombre de ustedes, de los trabajadores, que ellos justamente la disposición que tenían era venir a defender las condiciones laborales de los trabajadores. Por eso estaban presentes acá y querían, bueno, que Río Paraná justamente no salga hasta que no se pueda organizar o por lo menos Mario Morel pueda presentar todos los papeles que se necesitaban para que ustedes estén en condiciones. Nosotros no, a nosotros no tiene nada que ver con lo que hemos charlado, yo no voy a polemizar con Adrián, no me quiero pelear con compañeros de trabajo, en definitiva, la voluntad de los trabajadores de la empresa era trabajar y hoy vamos a saber por qué no podemos, porque tampoco tenemos acceso nosotros si existe algún inconveniente administrativo. Nosotros manejamos micro, todo lo que es administrativo, pagos, lo mismo que voy a decir, mirá, se debe alguna carga impositiva, algo, escapa a nosotros ellos. O sea, no tenemos conocimiento. Lo que sí te digo es que todos los trabajadores que estaban a ser convocados en la empresa y después le vas a preguntar a ellos, vas a ver cuál es su voluntad. El gremio de Mar del Plata vino por mandato de UTA Nacional. Bien. Y las condiciones de seguridad y higiene que también planteaban de la UTA Mar del Plata, ¿cómo lo viven ustedes como empleados? Ellos hicieron una inspección y un requerimiento, y había un plazo. Tenés que mejorar esto. Tampoco, obviamente, tuve acceso, sé que existió y que hubo. Dijeron, tenés que mejorar esto, 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 no está en condiciones, esto, esto, y había un plazo para resolverlo. Creo que vencía en marzo. No creo que sea tampoco eso. Javier, hay cuestiones, digamos, un sindicato, en este caso la UTA, se ocupa, obviamente, del bienestar de los trabajadores, de que... Debería. Debería, obviamente. Que la empresa para la cual trabajan esos trabajadores haga los aportes también al sindicato, y algunas cuestiones de esas, presuntamente, digo presuntamente, porque no he tenido acceso a los papeles, no estarían en condiciones. En esta obra. Sí, pero eso lo conocen el gremio y la empresa. Los trabajadores, nosotros, lo primero que tenemos que decir es que Río Perná no es una empresa típica, por ahí, como las grandes empresas. Primero, sabemos que hemos tenido muchísimas dificultades, sabemos de la voluntad de mejoría que hay. Nosotros, te diría que de Tandil a La Plata, hemos resuelto gran parte del problema, o la empresa ha resuelto. Nos queda los recorridos de Tandil a Bahía Blanca. Se estaban charlando con gente que poseía micros para negociar. Ayer a la mañana, un ratito antes que nos entrenábamos esta medida, estaba la gerente zonal del Banco Nación, que bajó a la empresa a ver de qué forma se podían ordenar algunas cosas para dar un crédito y renovar unidades. El trato que tenemos los trabajadores de Río Perná con Río Perná con la empresa es cotidiano, es como ustedes. No es lo mismo, y lo digo humildemente, no es lo mismo este medio que un multimedio, donde vos ni siquiera, vos al propietario de un multimedio lo que usás todos los días y después podés hablar con él, podés plantear un requerimiento. A nosotros nos pasa lo mismo. No es que hablas con gerentes o intermediarios. Acá la cuestión es más familiar. Entonces, cuando vos ves que una empresa de casi 100 años nos corre riesgo, porque a veces los servicios no son lo que la gente pretende, nosotros nos cargamos un poco a lo que primero, porque somos el primero que recibe el reclamo. El usuario, el primero que se le quede, es al que maneja. Y nos hemos puesto, digamos, espalda con espalda a salir a flote, a pesar de las críticas, a dar vuelta esta historia. Queremos seguir trabajando en esta empresa. Queremos que la empresa siga en Tandil. El año que viene cumple 100 años. Hemos tenido apoyos de muchos sectores. El intendente mismo nos recibió anoche a las 8 de la noche, porque ese es el sentir de lo que estamos acá. Y no me quiero adelantar a lo que los muchachos te digan. Nosotros queremos seguir trabajando en esta empresa y queremos seguir que la empresa siga haciendo de Tandil, que en realidad por ahí es lo que sentimos que está en riesgo. Javier, cortito nada más. Y la gente de UTA Mar del Plata, que vino ayer supuestamente y según sus dichos a defender los derechos de los trabajadores que serían ustedes, por lo cual también conversamos con ustedes, y no estaban de acuerdo con que ellos defiendan de esa manera su trabajo. Entonces, ¿cuál es la intención de trasfondo de la UTA Mar del Plata? No, no, yo creo que la UTA Mar del Plata no tiene ninguna intención de trasfondo. Yo creo que, esto no, seguro. Yo creo que cumple un mandato, que lo sabremos cuando hoy Mario Morel se siente con el titular de la UTA Nacional y le preguntará qué pasa, por qué es esta medida. ¿Quién es? Fernández. Roberto Fernández. Mario está en Buenos Aires. Ahí le dirá cuál es el problema de esta medida y le dirá, bueno, cómo hacemos para seguir, qué tengo que regularizar, qué tenemos que hacer. Creo que es así, para mí es. No tengo dudas que es así. No sé si tendrás la respuesta a esto que te voy a preguntar, pero tiene que ver con la continuidad de lo que te venía planteando hoy. La UTA de Mar del Plata viene a parar por supuestas faltas que Río Paraná tiene con la UTA. Y esto, insisto, no tenés por qué saberlo. Pero esas irregularidades o esas faltas de pago para con la UTA vienen de tiempo atrás. O sea, viene de hace años. Justo ahora, me pregunto, justo ahora vienen a plantear esto cuando acaba de tener, no digo un conflicto con Plusmar, pero digamos, si se quiere, Río Paraná, con la ayuda, en realidad no, con la ley en la mano, le gana a Plusmar algo que Plusmar venía a hacer a Tandil, supuestamente, según lo que pudimos saber, con la ley no demasiado correctamente. Pero digo, justo ahora viene a reclamar algo que hace años está mal. Y es una respuesta que te podrá dar el tiempo. Yo digo, sí, tuvimos dificultades, tuvimos dificultades a partir del intento de Plusmar de ingresar en nuestras trazas. Bueno, tuvimos una pelea que fue legal, que fue desde la dirección de transporte de la provincia de Buenos Aires. Ahí es el organismo de control. Yo insisto, me parece que la mañana de hoy es clave para saber por qué y cómo se sigue. Digo, digo, si hay reunión, ¿no? Esperemos que... ¿Pero que vos decís que hay posibilidades que no lo reciba? No, no, no. Morón fue así por su cuenta, no fue con un pedido de audiencia, no habló, nada. Digamos, ese es el tema. No sé si lo recibes, yo hasta ahí no llego. Lo que sí digo es que hoy, en Buenos Aires, se resuelve el motivo que tanto preguntamos y también el cómo se sigue y por qué se llegó a esta circunstancia. Ayer los compañeros decían, yo hace seis años que estoy, yo hace otro, yo hace diez, y la UTA Mar del Plata jamás vino a defender nuestros derechos. Nosotros no conocemos a esa persona que está hablando en nombre nuestro. Claro. Entonces, ¿qué pasa que de repente arribó aquí la UTA Mar del Plata? Y también, ¿cuál es la posición de Morales en todo esto? Que también pertenece a la UTA Tandil y aparentemente estaba de su lado, no del de UTA Mar del Plata. Estaba del lado, digamos, de los trabajadores de Tandil. Justamente por ahí a la gente de UTA Mar del Plata no la conocemos porque cuando nosotros tenemos un requerimiento tenemos un lugar local para hacerlo. O sea, yo te hablaba de la organicidad, ¿no es cierto? Vos tenés un local, un seccional y un nacional. Cada vez que conocen su problema, no tenés... Si vos vas a dar Mar del Plata estás desconociendo a Gustavo Morales. Entonces siempre los requerimientos... Por eso es raro que lo conozcamos. Como es raro que conozcamos más arriba y más... Esto es como acá, vos, a los concejales y al intendente lo conocés. A los diputados lo conocés, no lo conocés. A los ministros, salvo visitas protocolares, no. Entonces es una cuestión orgánica que en el momento por ahí de bronca se dicen estas cosas. Ahora, en este caso, Gustavo Morales siempre ha mostrado una buena predisposición con nosotros a estar de nuestro lado, a ser escuchados. Yo creo que ha sido con nosotros una persona correcta en interpretar nuestras intenciones. Acá quiero por ahí hacer una aclaración, porque los que están escuchando y los que sufren por ahí retrasos de Río Paraná o del servicio que no es el que corresponde, dirán, ¿por qué defienden tanto a la empresa Río Paraná? En realidad, lo que uno defiende por ahí es a los que trabajan en Río Paraná. Y con respecto a la empresa, ya lo han dicho después de los últimos episodios, bueno, hay un compromiso de que la cosa mejore. Sabemos que a La Plata las cosas mejoraron bastante, que faltan muchas cuestiones por mejorar, sobre todo entre Bahía Blanca y Tandil. Y creo que es la obligación de Río Paraná de hacerlo. Ahora, de ahí a que casi 200 familias se queden sin trabajo, bueno, lo que creo debemos priorizar es el tema del trabajo. Y que venga un sindicato que dice representar a los trabajadores, y los trabajadores dicen, no, no, pero nosotros queremos seguir peleándola desde acá. Es raro. Sí, no estamos acostumbrados en el interior a este tipo de cosas, pero insisto, yo creo que esta mañana es clave. Y a mí me parece que es así. Hay que ir donde hay que ir. Digamos, el titular de la empresa con el titular de UTA, y ahí nos vamos a enterar, porque vamos a saber recientemente, mirá, la medida está tomada por esto, por esto, por esto, tenés que hacer esto, esto y esto. Correcto. Me parece que es así. Sí, ayer hablaban en medio del enojo también y de las decisiones que estaban tomando, dice, estos compañeros contra compañeros, ¿no? Claro. Porque se supone que la gente de la UTA tiene que hacer cosas en favor de ustedes. Muchas veces ocurre en las disputas gremiales, lo vas a ver acá en cualquier gremio, pasa que hay pensamientos diferentes, opiniones diferentes y obligaciones diferentes. O sea, nuestra obligación es querer salir a trabajar, querer ganarnos dignamente nuestro salario, mantener a nuestras familias, y hay otras obligaciones que nosotros desconocemos y que escapan. Así que, nosotros somos optimistas, nosotros, ayer, bueno, entre las voces de algunos compañeros, ya no tenemos que proceder al corte de la terminal, nosotros dijimos, bueno, si nosotros nos estamos quejando que no nos dejan trabajar, no seamos nosotros quienes no dejen trabajar a otros, porque pronto, ¿me entendés? Sin embargo, se decidió eso en algún momento. Se decidió y se suspendió porque también estábamos muy desorganizados, y te digo una cosa, es tan casero y tan campechano lo nuestro, que nosotros no, ellos no vienen a decir lo que uno les dice que digan. O cuando nos reunimos ayer y hablaban con los referentes gremiales, nadie les decía, tenés que decirle esto, tenés que decirle esto, no, no, espontáneamente, bueno, mientras nosotros estuvimos charlando con el intendente, un par de comedia, no, pa, no, fuimos automáticamente, no, muchachos, tranquilos, me parece que no es el camino porque paga los platos ratos mucha gente que no tiene nada que ver. Tenemos que resolver nosotros nuestro propio problema y después ver cómo seguimos. ¿Qué les dijo el intendente ayer? El intendente tiene la preocupación lógica de una persona que puede ver caer 200 fuentes de trabajo en su ciudad. Podemos tener dos millones de diferencias, pero no vamos a discutir la sensibilidad del intendente en esas cosas, ni de parte de su gabinete. Yo creo que su gran preocupación es esa, también la del jefe de gabinete, el secretario de gobierno. Y bueno, tampoco pueden interferir institucionalmente mucho, si cuando se trata de organismos estatales, dirección de transporte o algún otro organismo, tienen la mejor de las predisposiciones. Obviamente en lo que necesitemos vamos a contar con ese apoyo, pero insisto, la preocupación del intendente es la posibilidad que se vayan de Tandil 200 fuentes de trabajo. Acá en el bloque del desayuno de Tandil despierta, continuamos hablando de lo que tiene que ver con el conflicto que están viviendo los trabajadores de Río Paraná. Está Javier Leviña en desayuno, junto a un grupo de compañeros, aquí estamos, bueno, ¿su nombre y apellido? Ernesto Luis Fernández. Bien, Ernesto, vos, ¿cuál es tu rol en Río Paraná? Chafer de la organización. Bien, ¿cuál es tu postura respecto a todo lo que sucedió ayer, cuando la UTA Mar del Plata viene y de repente, bueno, no les permite salir? Bueno, quiero seguir laburando en Río Paraná, quiero que sea Río Paraná, yo ayer tenía que salir 20-15 a Necochea, en mi servicio de día por medio que tengo, y UTA no me dejó salir. Yo y mi compañero, que está en el último, íbamos a salir y no nos dejaron salir. Nos tuvimos que quedar en la terminal y seguir con nuestros compañeros acá, luchando por lo que queremos. Que nos siga teniendo Río Paraná en Tandique. Bien, vos querés seguir conservando tu fuente de trabajo, más allá de las condiciones en las que sea, o te sentís bien trabajando en Río Paraná, con todas las comodidades que se requieren y los derechos de los trabajadores. Sí, 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 yo me quiero quedar en Río Paraná, sabemos lo que es, nosotros hablamos directamente cuando tenemos algún problema con el dueño, no tenemos que andar con gerentes ni nada, y queremos seguir teniendo ese, eso, directo con ellos. Bien, ¿y qué pasa cuando reciben, que imagino serán muchos los reclamos de los usuarios de Río Paraná? ¿Eso pueden admitir que realmente les falta todavía para dar un buen servicio? Sí, falta un poquito, esto se estaba organizando todo ahora, estaban buscando de que poder mejorar todo esto, pero no nos dieron tiempo esta gente, no nos dieron tiempo. Bien, ¿y por qué creés que viene Uta Mar del Plata? ¿Hay algo detrás de todo esto, que no tiene que ver simplemente con el derecho de ustedes? Yo no soy mucho de eso, pero desde que vino Plus Mar acá y todo, empezaron todos estos problemas, todos de golpe, todos a la misma vez. Nos contaban ayer que cuando llegan a La Plata tienen como controles exhaustivos, de repente les piden cosas que está bien, ¿no?, que las soliciten, pero ahora es como de una manera desmedida. Los carnets de conducir, analizan la higiene del móvil, ese tipo de cosas, ¿vos las vivís cuando llegás a La Plata? Sí, yo no estoy yendo a La Plata, estoy yendo a Buenos Aires, pero sí, se viven a diario, la mayoría de los días, sí nos vienen a controlar todo y, bueno, eso no hay problema porque está todo... Tienen todo en orden. Sí, eso tenemos todo en orden. Bien, bueno, vamos a continuar acá entonces con otro trabajador, su nombre y apellido. Mi nombre es Daniel Peralta, yo soy electricista de Río Paraná, en el cual ayer me siento afectado con lo que ha tomado la dirigencia de UTA, en el cual estoy totalmente de desacuerdo. Yo llevo ya en la empresa 11 años trabajando y es la primera vez que aparece un dirigente a la empresa y cuando no por apoyar nuestras decisiones, ¿no es cierto? Por ese motivo estoy totalmente de desacuerdo con lo que está haciendo la UTA. Bien, ¿vos conocías a la gente de UTA Mar del Plata que llegó ayer? No, 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 yo no lo conocía. Ellos se dieron a conocer ahí en el predio que tenemos, ¿no es cierto? Y lamentablemente empezaron a notificarnos cosas que nosotros ya sabemos, cosas que nosotros como los vienen pagando, de la forma que cobramos, nosotros ya lo sabemos. Y entonces antes de venir a apoyarnos como compañeros, decir vamos a ir adelante, vamos a ver que podemos ayudar a cambiar las unidades, sin embargo... Se habla de la posibilidad de que Río Paraná en un futuro pueda ser reabsorbido por otra empresa, no sabemos si Plusmar u otra. ¿Ustedes tienen miedo, vos de repente, de no poder ingresar también como trabajador en una nueva empresa? No, no, yo en ese sentido no tengo ningún miedo, porque mi labor como electricista es amplio, pero sí me preocupa a mis compañeros, me preocupa por todos los compañeros, todos los que estamos en Río Paraná. Todos sabemos el horario que hacemos, el esfuerzo, las horas, cuando un micro se queda, la responsabilidad, en el caso mío como electricista, desde una lámpara hasta el movimiento del coche que se paraliza y en el cual a veces 3 de la mañana, 4 de la mañana, con los choferes por teléfono para poder solucionar que estamos a mínimo 300 kilómetros, 400, y poniendo todo el empeño a la empresa. ¿Siempre ir a acudir al pedido de ayuda? Siempre acudiendo al pedido de auxilio al coche y a los usuarios, porque me ha tocado en madrugadas ir a auxiliar el coche y traspasar a los niños, es bastante embrazoso, pero eso la UTA no lo ve. Bien, bueno, por aquí también su nombre. José Suárez. Bien, José, ¿también chofer de Río Paraná? No, estoy en la parte de mantenimiento del taller. Bien, bueno, ¿y cuál es su postura respecto de todo lo que está sucediendo? Bueno, como decía Javier y el otro compañero, nuestra intención es seguir trabajando en Río Paraná porque es una empresa de Tandil, tenemos nuestros hogares acá, y vamos a defender nuestra fuente de trabajo hasta lo más que podamos. Somos todos de acá y queremos que la empresa siga adelante. ¿Cuántos años hace usted que trabaja en Río Paraná? 22 años. ¿Han podido hablar también con Morel? ¿Ha expresado su preocupación por tratar de mejorar el servicio? ¿Y no puede, tal vez por falta de crédito, por lo que recién hablaba Javier Leviña? Sí, hemos tenido una reunión con él por medio de Gustavo también, Morales, y se venía mejorando. Se venía mejorando, pasa que por ahí la gente no lo vea eso porque venimos de muy poco para arriba mejorando. Pero se venían mejorando las unidades en muchos aspectos. Pasa que por ahí lamentablemente este accidente un poco nos incomodó, de hecho que no tiene nada que ver con nosotros, fue por otra parte, ¿no? Pero venimos mejorando de a poco. La intención está ahí, sabemos el movimiento que está haciendo Morel para poder mejorar. Bien, ¿y ayer cómo viste esta decisión de salir repentinamente? A hacer un corte, un bloqueo en la terminal y luego, bueno, se retrocedió en esta decisión. Lo que pasa es que esta gente que vino de Mar del Plata a querer imponer algo, en vez de defendernos, nos quiere cerrar. Entonces la bronca nos motivó a eso, a poder ir y si no salía Río Paraná no salía ninguna empresa. Después de al recapacitar un poco que nos enfriamos, bueno, no, los otros compañeros tienen que seguir saliendo porque no es su culpa, ¿no? Lógico. Salió un micro, ¿no?, en medio de todo esto también de Río Paraná, ahí en la calle del costadito de la terminal. Sí, salió un servicio de 18.30 con destino a Bahía Blanca. Bien, o sea que esa gente no se quedó por lo menos sin el viaje que ya tenía previsto. Exacto, ese fue el último servicio que pudo salir de Río Paraná. Bien, ¿y ahora qué va a pasar? Por ahora hoy no salen. No, hoy hasta que tengamos la novedad de Mario Morel, aparentemente hasta las 13 horas no hay servicio. Estamos a la espera de la contestación de él a ver que pueda hacer una solución allá en Buenos Aires. Bien, bueno, por aquí, compañero, ¿su nombre? Diego Quiña. Bien. ¿Qué rol dentro de Río Paraná? Estoy encargado de una agencia en Capital Federal. Bien, ¿y qué pensás de esto que llega la UTA intespectivamente a defender sus derechos que aparentemente son vulnerados pero ustedes quieren seguir trabajando? No, no me siento representado por la UTA, en ningún caso. Yo trabajo lo que es por comisión en Capital y estos son días que estamos parados que no ganamos. Entonces vine a apoyar a los compañeros hoy a ver qué solución pasa hoy a la mañana. Bien, ¿y qué pensás del servicio de Río Paraná? Por ahí vos que estás en una agencia con respecto a otras líneas de colectivo. Tiene que mejorar, hay cosas que hay que mejorar. La verdad que bueno, que ahora se están poniendo varias reuniones entre agencieros y eso que para mejorar la empresa en sentido de servicios, mecánica, todo para que brindarle un mejor servicio a la gente. Y frente a la posibilidad esta que recién hablábamos de que Río Paraná sea reabsorbido por otra empresa, ¿les gustaría estar trabajando por ahí en otras condiciones, en las que requiere la UTA, pero de otra empresa que no sea Río Paraná? No, no, yo me siento cómodo en Río Paraná. Yo estoy bien en Río Paraná y como todos los compañeros, bueno, ojalá que, yo sé que va a salir todo bien, va a salir todo adelante. Bien, los compañeros, los que están aquí presentes y los que están también en este momento allí, tal vez en la sede de Río Paraná, están todos, más o menos, de la misma manera. De la misma manera, están todos, todos, todos pensamos iguales, sí, todas las mismas posiciones. ¿No tienen algún compañero que de repente diga, no, está bueno trabajar en otras condiciones? Todos unidos hasta las últimas consecuencias. Entonces, resuelva de forma pacífica y bien, como dijeron los compañeros, en la fuente de trabajo. Bien, recordemos aproximadamente qué cantidad de familias están trabajando en este momento en Río Paraná. Alrededor de 200 familias. De 200 familias, bien. Bueno, chicos, muchas gracias, muy amables. Esta es la postura del resto de los compañeros de Río Paraná, parte de ellos, pero bueno, representan por lo menos la postura de todos. Y seguimos con Javier Leviña y Claudio Anderra. Bueno, Javi, que vino a compartir el desayuno. Desayuno distinto, con parte de los empleados de Río Paraná también. Javier, ¿cómo querés cerrar esto? ¿Cómo sigue esto? Mario Morel tratando de hablar con el Secretario General de la UTA en Buenos Aires hoy. ¿Y acá cómo sigue la historia? Acá nosotros seguimos, estamos en la empresa, a la espera de novedades. Supongo no habían llegado dirigentes de Miales, pero estarán allí. ¿Y Miales de Mar del Plata? De Mar del Plata, de Tandil, sí. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo cerraría la nota? Yo cerraría la nota pidiendo que quienes tengan que reflexionar, reflexionen, que se prioricen las fuentes de trabajo, que sepan que no estamos en un momento del país y algunos en una edad, como para quedarnos sin laburar, que tenemos responsabilidades, algunos más, otros menos. Recién lo decía Daniel, él tiene un oficio, algún otro también, pero la mayoría, porque acá tenés representados, porque cuando vos decís 200, vos por ahí vais 100 conductores o 110, pero después tenés la gente de mantenimiento electricista, está Diego que es encargado de una agencia. ¿Qué es una agencia? La agencia es la que vende boletos en la terminal. Correcto. Uno supone que si la empresa se transfiriera o cambiara de mano, la que compra ya tiene agencia, o sea que no va a reparar en un personal que le va a aumentar un costo. Pero estamos dejando volar la imaginación más allá. Nosotros lo que queremos hoy es que el presidente, el director de la empresa, tenga la oportunidad de ser atendido, de ser escuchado, que se pueda llegar a algún acuerdo y nosotros podamos seguir trabajando. Y a partir de poder seguir trabajando, nosotros tendremos que seguir redoblando los esfuerzos para mejorar los servicios y que el próximo desayuno, si es que existe, sea para comunicar buenas nuevas. Además, últimamente, como decía vos, con el dicho del perro flaco, no la venimos pasando bien. Tenemos no solo dificultades en los servicios, sino dos accidentes en la Ruta 3, por gente que maneja con sueño y se viene encima los micros nuestros, pareciera. Bueno, ayer antes también chocó un micro plumario. Sí, claro. Sí, que es de la misma empresa. Me gustaría estar hablando que los compañeros ya se han recuperado. Uno todavía está internado con lesiones serias y de ayer también uno sufrió alguna fractura. Me gustaría estar hablando de cosas agradables. Lamentablemente la vida te pone en estos episodios y lo único que yo le decía ayer a Paola que me emocionaba fue la reacción espontánea de la gente. Cuando la gente quiere su laburo, tiene pertenencia, sabe que tiene problemas, porque los vivimos a diario, pero quiere seguir ahí. Porque, digamos, vos decís, pero son masoquistas. No, quieren su trabajo, quieren salir a flote, quieren que algún día la gente le diga gracias por el viaje que hice, como a algunos nos toca, como decían esto, andar en una unidad en absolutísimas condiciones o más nueva que otras. Te agradecen, viajé muy bien. Nos gustaría que todos los micros de Río Paraná tengan ese confort a futuro, lo van a tener y ese es el compromiso nuestro. Desde el primer hasta el último trabajador. Claudio, recién los trabajadores de Río Paraná reciben un mensaje que no sé si Javier Leviña justamente estará al tanto, que están viniendo para Tandil dos micros llenos con gente de Uta Mar del Plata. Gente de Uta Mar del Plata, ¿cuál sería el objetivo? Según el mensaje, aparentemente seguir bloqueando la salida de Río Paraná, que no les permita revisar los viajes. Río Paraná está parado, no está haciendo viajes. Bueno, veremos. Río Paraná está parado. No, no, eso es todo. Pero parado por propia voluntad. La realidad de que vengan dos colectivos llenos de gente de Uta Mar del Plata, o sea, es una cuestión más patoteril, porque si se puede dialogar con menos cantidad de personas. Totalmente, pero bueno, está bien. Nosotros no omitimos un miedo porque no son acciones que dependan de nosotros. Nosotros podemos responder por lo que hacemos. Pero Uta, ¿qué quiere? ¿Que no trabaje Río Paraná? O sea, ¿viene a plantear eso? No, no, Río Paraná está parado. ¿Pero por qué está parado si los trabajadores no quieren parar? Porque Uta quiere que esté parado. Bueno, esto se resuelve, como te digo, Claudio, esto se resuelve ahora en Buenos Aires, a esta hora. Yo supongo que a esta hora ya... Sí, Javier, de todos modos, más allá de que Morel esté dialogando con Roberto Fernández de Uta Nación, aquí la gente de Mar del Plata ayer dijeron y afirmaron también que venían con esta disposición de arriba, que significa que es Nación. Correcto. O sea, que Roberto Fernández no creo que le dé una posición distinta a Morel dado que envía dos metros de Uta Mar del Plata. No, 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 está bien, está bien, pero yo digo, si Roberto Fernández acuerda con Morel la situación por el paro y por cómo seguir, automáticamente da la orden y se desactiva, a eso me refiero. Ojalá sea así. No sé si los chicos, los muchachos, si tienen alguna otra novedad de último momento o no. Lo que Paola decía era lo último. Yo no... Sí. La gente de Mar del Plata está yendo para el taller. Da la sensación que es para bloquear. Yo imagino que los dos micros que vienen de Uta Mar del Plata no deben de haber venido sin antes llamar por teléfono para tener directivas de que realmente pueden venir acá, ¿no? A seguir bloqueando. O sea, no creo que no tengan el visto bueno de Fernández. Imagino. Correcto. Javier, gracias. Ojalá el próximo desayuno sea para... Ojalá. Yo quiero destacar algo. Nos quejamos de los micros de Río Paraná. Es cierto, recibimos muchos mensajes en ese sentido. Pero cuando uno necesita un favor particular, decir, mirá, che, no me llevas esto a la plata, los choferes de Río Paraná están para darte una mano y eso hay que destacarlo también. Ayer decían ellos también, muchos destacaban la solidaridad que tiene Río Paraná en muchísimas oportunidades y que otras líneas no lo tienen, ¿sí? Este valor humano. El chofer de ayer que sufrió, que el auto se le vino encima, se le quebró la muñeca. Y un problema en una rodilla. La muñeca, ¿por qué se quiebra? Yo calculo que es por el impacto, porque él se toma del volante y en el golpe... Porque acá recibíamos mensajes de gente que agradecía al chofer porque gracias al chofer no volcó el micro. Claro, porque cuando el auto se viene encima, el chofer se corre hacia la banquina. Yo pensaba que por ahí era la fuerza que había hecho... Yo creo que cuando vos ves el impacto, a mí no me ha pasado tener un impacto de frente, pero el estar apoyado en el volante, la tensión y el impacto te rompe y la parte del tablero te da a la altura de la rodilla. Por eso el chico anterior perdió una pierna. Exacto. Gracias Javier, gracias a todos. Muchísimas gracias y que se supere este nuevo inconveniente. Sí, estamos hablando de puestos de trabajo, la verdad que es una situación muy delicada. 16 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana, vamos a una pausa. Ya seguimos.